Un desfibrilador externo automático, denominado DEA, es un equipo ligero y portátil que puede identificar un ritmo cardíaco anormal que precisa una descarga. La descarga puede interrumpir el ritmo anormal para restablecer el ritmo normal del corazón. Por ley, estos equipos deben estar en lugares públicos como colegios, universidades, recintos deportivos, aeropuertos, supermercados, malls, entre otros. Para el uso del DEA, los pasos son los siguientes. Colocar el equipo a un lado de la víctima junto al reanimador que va a manejarlo. Colocarlo al lado contrario al reanimador que lleva a cabo las compresiones. Encienda el DEA. De acuerdo a la gráfica, coloque el primer parche bajo la clavícula derecha y el otro al costado izquierdo del tórax a nivel de la axila. Cuando el equipo indique, aléjese de la víctima y deje que el DEA analice el ritmo cardíaco. El equipo le indicará accionar la descarga. Para ello, no debe tocar al paciente. Recomendaciones. Cuando hay mucho vello torácico, rasure el tórax. Si el tórax está mojado, debe secarlo antes de instalar los parches. Es importante destacar que el manejo inicial del paro cardiorrespiratorio se basa en seis componentes. Asegurar la escena. Reconocer y diagnosticar el paro. Solicitar ayuda precoz. Masaje cardíaco de calidad y precoz. Desfibrilación precoz con el uso del DEA. Y finalmente, el traslado al hospital para iniciar manejo avanzado y cuidados posparo. Estas medidas han demostrado reducir la mortalidad con mayor eficacia. Es fundamental capacitarse en el manejo del paro cardiorrespiratorio y el uso del DEA. ¡Suscríbete al canal!